Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más veremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también, pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay calla los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también, pero he vuelto a nacer Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también, pero he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una delcerpita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti, tú eres la eminencia Pájale, tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le vas Hey, Kiti me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra Hey, pero no hay boda, Kiti me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP Hey, saluden a Kiti, vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríean a Kiti, que sonríean a Kiti, que sonríean a Kiti Martirán Me gustan mucho Uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Si se da mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchachos, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una mañana otra Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una mañana otra Y si me preguntó Y si me preguntó Y si me preguntó Y si me preguntó Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogenito, ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, no, no Pero yo soy así Yeah No quiero ser así No En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asume Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te sé si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando, a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ay, pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, yo te lo pides yo me porto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!